Seguro que conoces la bandera de México y del resto de países de Centroamérica y Panamá. ¿Pero qué tal con las aves nacionales? En Pajareando en El Salvador queremos darte algunas curiosidades de las aves nacionales de estos países. ¡Acompáñanos! México tiene por ave nacional al águila real, que representa al dios de la guerra y la relacionan con el sol. Esta ave es capaz de alcanzar los 200 kilómetros por hora cuando va en picada para atrapar a una presa. Belice tiene a un tucán por ave nacional llamado tucán picoagudo o picoiris. Esta ave se caracteriza por poseer un pico multicolor enorme, que solo se encuentra en el neotrópico. El tucán picoiris tiene una voz muy curiosa, parecida al de una rana. Guatemala eligió al Quetzal por lo que significó para los mayas. Ellos la consideraban como dios del aire, la bondad, la luz y sus plumas, el crecimiento de las plantas. En El Salvador, puedes observar al Quetzal en el trifinio del Parque Nacional Montecristo. Por supuesto, quienes nacimos en El Salvador, sabemos que el ave nacional es el torogós. Esta ave fue elegida por enaltecer el valor de la familia, ya que la pareja cuida a sus crías. Al escuchar su canto, pareciera que dice su nombre. ¿Qué te parece? La exuberante guacamaya roja es el ave nacional de Honduras. Fue muy apreciada por los mayas para sus monumentos, joyería y escudos. Su canto es similar al de un loro nocamaría, y es natural porque forman parte de la misma familia. Nicaragua tiene al guardabarranco como ave nacional, elegida por su belleza y elegancia. También representa la identidad de este país. El guardabarranco y el torogós tienen el mismo nombre científico, y es que son la misma ave, solo que se diferencian por su nombre local. Esta ave hace sus nidos en muros de tierra en forma de huecos. No puede vivir en cautiverio. Costa Rica tiene al yigüirro como ave nacional. Este es el mismo sensonte o chonte para El Salvador. El yigüirro fue elegido por su cercanía con las casas. Es objeto de admiración en obras literarias, y las personas lo recuerdan como el mensajero de las primeras lluvias. También es conocido como el ave de las mil voces, porque tiene una gran variedad de cantos. Y finalmente, Panamá. Este país adoptó al águila arpía como ave nacional, elegida para representar la gran biodiversidad del país. Esta ave está incluida en su escudo. Ahora que conocemos que estas aves son un símbolo patrio en sus respectivos países, honrémoslas, cuidando sus hábitats, porque al protegerlas, cuidamos la salud de todos. ¡Hasta la próxima!